Chavo Estos son el Chavo y Kiko, pero no son de la bonita vecindad, son integrantes de la banda La Pandilla del Chavo. Estos delincuentes tienen su centro de operaciones en el cono sur de la capital. Bajo la modalidad del raqueteo, tenían en vilo a los pobladores de esta zona. Venían interviniendo en los paraderos a personas en la zona de San Juan de Miraflores, en la zona de Pamplona. Intervinían constantemente a estas personas que se encontraban en los paraderos y les arrebataban y se apoderaban de su celular. Como pueden notar, el registro domiciliario se intervino cuando ellos se desplazaban en un mototaxi. Tres sujetos a bordo al notar. Jimmy Julián Ochabano Vázquez, alias Kiko, de 21 años, se le encontró 15 envoltorios de una sustancia, al parecer pasta básica de cocaína, y cinco bolsitas Ziploc, conteniendo lo que sería cannabis sativa. Gerardo Jesús Pillaca Cahuana, alias Chavo, de 24 años, también se le encontró envoltorios con droga, además de dinero y un teléfono celular. Con ellos fue intervenido Sebastián Alfredo Valletapia, conocido como Barriga. A este sujeto se le encontró un teléfono, chip de celular. Ellos, al notar la presencia de la policía, intentaron escapar en una mototaxi. Pusieron resistencia, pero fueron reducidos. En la revisión de la unidad, encontraron celulares de diferentes marcas. En otra intervención cayeron los esposos Enrique Miguel Vera Paredes, de 54 años, alias Puchungo, y Aurelia Yupanquichana, de 39, conocida como La Mami. Ellos son la cabeza de un clan familiar que se dedicaría a la microcomercialización de droga. Su centro de distribución, Surquillo y San Borja. Este clan familiar es conocido como los del Carmen de Surquillo. En el registro, se encontró una bolsa plástica con 470 envoltorios de papel con una sustancia que sería pasta básica de cocaína, además de hierbas secas, al parecer marihuana. En uno de los ambientes de la vivienda se halló dos paquetes tipo ladrillo, con hierbas secas, además de tallos, hojas y semillas, al parecer cannabis sativa. Hace un mes, la hija mayor de la pareja fue intervenida por tráfico de drogas. Los intervenidos con los artefactos recuperados, el dinero y las sustancias incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones respectivas. Julio César Chávez, Noticias en Digital.